Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ASMR Hoy estáis aquí en mi microondas, como podéis estar viendo Vamos a hacer un poquito de ASMR, rápido, 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 rápido Y agresivo, agresivo, agresivo Para que disfrutéis y podáis dormir Quería decirte que hemos abierto un nuevo canal de ASMR Que se llama Les Cousins Games Donde vais a tener todos los ASMR de juegos Así que si quieres disfrutar de ellos, pásate por allí y suscríbete ¿Qué te parecen esta serie de vídeos? ¿Son extraños? ¿A que sí? Bueno, 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 bueno Tengo, tengo más cosas por aquí, mira, 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 esta perucha, esta perucha, esta perucha Oh, estupendo, estupendo Relax, relax, relax Este es un vídeo, con un poquito rollo casero, 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 casero Oh, que bien Que bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Relax, 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 relax Oh, que bien Muy casero, muy casero Aquí en el microondas Oh, el microondas Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, relax, relax Se me ha caído, se me ha caído, se me ha caído al suelo Venturetat парa de caba de caba de caba de caba Ya limite duduretat éré sí peda caba de caba Pañuelo, pañuelo ya Peñuelo, pañuelo ya Chao, no, puedes Let's shake na Bis Vou Circo union ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!